Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 24 de Pokémon Ultra Luna Bienvenidos chicos a esta gran serie, vamos a continuar con lo que dejamos la última vez Bueno chicos, nos quedamos la última vez en este lugar Si bien es cierto, bueno, hace dos o tres días no he podido subir video Ya que otra vez he tenido un poco de problemas con lo de la capturadora Wi-Fi Aparte, el tiempo no me ha dado de poder subir videos Pero hoy día sí estamos con un nuevo episodio He tenido que replantear mi equipo para poder enfrentarme a la capitana Polacauna Mejor dicho, de esta isla, porque hoy día vamos a tener la batalla Así que quería mostrarles el equipo que tengo el día de hoy Rápidamente, he puesto a Miditecno que ahorita está a punto de subir al nivel 30 para que evolucione a Golisopit Tengo a Ami también que en el nivel 29 aprende pisotón y va a evolucionar a Tuxarena Tengo a Chris que ha subido al nivel 30, a Nine al nivel 29 Y he ingresado también a SLST, que es el Fomantis, está en nivel 29 Y a Erika también, que este Cabrawler está en nivel 29 Que tiene buenos ataques que me van a poder ayudar a poder ganar a la Kauna de tipo Roca Con Rayo Burbuja, Puño Incremento Él tiene todos estos ataques tipo Planta Bueno, ellos tienen lo mismo A mí, como repito, que ya está a punto de evolucionar Le queda poco de la experiencia Y también este Miditecno Así que vamos a empezar este episodio Yéndonos a donde tenemos que ir ya Pero antes quiero investigar un poco de esta zona Vamos a ver qué cosas vamos a encontrar Pero más bien antes de que me olvide había desactivado dos cosas Que era la animación, porque como estaba entrenando Lo quiero activar y también voy a activar lo que es Si no me equivoco, repartir experiencia Porque no quería pasarme de experiencia antes de O sea, no quería hacer que evolucione mis Pokémon Sin que se vea en este episodio Solo que quiero investigar un poco esta zona Tal vez hay algo nuevo Mira, hay unas dominsignias Tengo 32 dominsignias ya Que no sé si es que ya puedo canjear algunas dominsignias O no, no sé A ver, si lo intento y me rechaza, me da un patatús Pero si no le digo nada, también Eh, ¿qué ocurre? Ah, tú, no puede ser imposible Llevas una superpulsera Z, la mar de hermosa ¿Acaso puedes usar los movimientos Z? Sin duda el destino te ha traído ante mí Nuestro encuentro es fruto de providencia Por favor, necesito que despliegues todo tu poder para ayudarme Que te ayude ¿Qué pasa? Verás, te cuento lo que pasa Es que me he enamorado Pero soy tan cobarde que ni en sueño sería capaz de declararle mi sentimiento Si viera la grandeza del poder Z con mis propios ojos Lo mismo me daría algo de arrojo Por favor, necesito que me animes para triunfar en el amor Eh, bueno, un chico enamorado Justo ayer ha sido el día de la amistad y el amor Eh, tal vez si este episodio lo hubiera subido ayer Pero bueno, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo Genial, no te cortes un pelo Y se llama de lo que eres capaz Por cierto, feliz día de la amistad a todos los que están viendo este video Yo sé que fue el día de ayer, 14 Pero hoy día recién puedo subir video Así que mejor tarde que nunca Feliz día a todos, espero que lo hayan pasado bonito Si hayan tenido parejas o no O entre amistad y todo Espero que lo hayan pasado bien Pero bueno, vamos a ayudar a este empresario, Jeremías Que quiere conquistar a su waifu A ver que me saca un Clamper Un Pokémon poco usual A ver, puede ser que acá Miditec no evolucione también Lo estaba poniendo de primera para que gane experiencia Vamos a cambiar Necesito un Pokémon tipo, bueno, justo a mí Que también quiero que evolucione Entonces tal vez acá gane dos pájaros de un solo tiro Aunque este pata me ha dicho que haga la mega evolución Mega evolución que estoy hablando El poder Z A ningún Pokémon le he puesto poder Z Debería hacerlo de ahí Así que ni modo, no te haré poder Z Simplemente te ganaré Como debe de ser Ah, ya sé por qué le bajé poco Yo decía, tampoco le bajo Que hasta que se sube la defensa Entonces le vamos a hacer Hoja mágica Que es especial Y que yo tengo para todos Así que no me vengas con vainas No lo puedo creer Tampoco le bajo O se han subido las dos defensas No sé, me está sorprendiendo este Clamper Que no le puedo bajar mucho Y ese escaldar sí me está bajando mucha vida Espero nomás que no me queme O no me haga un crítico Porque acá quiero que evolucione Vamos, vamos, vamos Este N No me mate, no me mate Vamos a mí Tú puedes resistir Otro ataque, otro ataque Ya está Me la puso difícil este Clamper No pensé que me iba a hacer tanto problema este Pokémon Pero ya está A mí sube nivel 29 Eso me parece perfecto Ahora va a prender pisotón Que es lo que necesito para que evolucione Vamos a borrarle la camaradería Y creo que también Minitec no sube nivel No, todavía Nine sube nivel 30 Pero ya está Desafortunadamente en los combates Y un desafortunado en el amor Lo siento Tenía que ganar Pero bueno, ahí está Ahí tenemos la evolución Que por cierto En el IOW solamente he puesto 4 Pokémon Porque ahorita que iban a evolucionar Voy a actualizar la IOW Hubiera querido que evolucionen ambos juntos Pero Ni modo Ya lo voy a hacer cuando esté Cuando haya evolucionado el otro Pokémon también Ahí tenemos a Tootsarena Este Pokémon me va a ayudar bastante A ver cuánto tiempo vamos 5 minutos Tal vez la batalla se me haga larga Contra la La K1 Así que tengo que Que apurarme Mira, me falta la bolita Y el La frutilla ahí De Bonsley O Bonswi No sé cómo se llama exactamente Pero bueno A ver ¿Algo más quiero Tengo que aprender? Patada tropical Claro A ver Patada tropical Creo que ahorita más parto En ataque Ataque físico Es un montón Entonces Hoja mágica Que es especial Ya no me va a servir Vamos a abordarlo Aunque me hubiera quedado Si es que hubiera pasado Otro tipo de cosas ¿No? Que Se sube en la defensa Y todo Pero bueno Ya está Ya está Ya no puedo Quejarme Vamos a ver Qué me dice este señor No, no Necesito que tuyto Pokémon me mezclan Todos por estas fuerzas Y estoy dispuesto a pedirlo Las veces que haga falta Ah, seguro va a esperar Que haga el poder Z Pero eso ya lo voy a hacer Después entonces Para no hacerlo tan largo Seguro después de este episodio Venimos a ayudar a él Más bien quiero ver Qué cosas hay acá ¿Qué es esto? Fotoclug de Alola Ah, este es el fotoclug de Alola Lo nuevo que hay, ¿no? A ver, vamos a ver acá Mira, acá Arriba hay algo Pero yo no sé Cómo puedo subir ahí ¿Cómo subo ahí Para esas dos insignias? A ver, ¿tú qué me dices? Ah, ¿qué tal por aquí? No me lo digas Estás haciendo recorrido en solar Me gustaría pedirte Que hicieras un favor A ver Qué bien Eh, merci Qué alegría que me das Qué quieras que haga Soy una peluquera de elite Y me acabo de mudar a Alola En los datos de la curiosidad A ver He oído que Alola existe Pokémon Con brillantes risos rebeldes Sueño con verlo Con mis propios ojos No paro de imaginar El tacto de risos Risos rebeldes Lo peor de todo Es que ni siquiera sé Cuál es el nombre De ese maravilloso Pokémon Pero sí tengo La solución al problema Como tú estás haciendo Recorrido en solar Seguro que eres un experto En Pokémon Por favor Tienes que atrapar Ese Pokémon Y se llama No lo porque de Te prometo De buena recompensa Risos rebeldes No será Uy, se me está trabando Un poco ¿No será este La evolución Del caballo Este que tiene Pokémon Este Un pelaje así Raro Debe ser ese ¿No? Ya pues ya después veré A ver A ver Me causa un poco de gracia Porque cuando hago las pruebas No se traba tanto A cuando ya estoy grabando Debe ser por el OBS En sí ¿No? Y el peso que da Pero bueno Ni modo A ver Vamos de una vez Entonces Ahí hay un entrenador Aquí está corriendo Demasiado lento El internet No quiero marear Tampoco con Con ese señal A ver Acá hay una precisión X En la otra ruta Creo que hay entrenadores Voy a enfrentarme Con alguno de ellos Para hacer que mi Pokémon Evolucione de una vez A ver Entramos a la colina Del recuerdo No sé si tú eres Entrenadora Pero creo que no A ver A ver No te trabes Chico A ver Para los que no saben Yo estoy Capturando estas imágenes Con una capturadora Wi-Fi Entonces Las señales Que salen de la 3DS Se emiten a la computadora Para que se puedan ver La señal Pero como a veces La señal No sé si es por lo mismo Señal o el modem Muchos me han dicho Que pueden ser Distintos factores Es que tengo problema De que a veces Se pone lento Y todo eso Pero bueno Espero que No sea tan seguido O se trabe de golpe Como me pasaba antes Porque parece que Con esta capturadora Wi-Fi Está No se traba así de golpe Pero a veces Si tiene esas paradas A ver Madby Vamos a cambiarlo Una vez de hecho Creo que el más indicado Es Nine ahorita Ya que Casi todos mis Pokémon Son de tipo Planta Y un Madby Con fuego Me puede destrozar Y lo puedo Aparte que Minitec No es este Bicho también A ver Vamos a hacerle Triturar Vamos a ver Si le bajo Un solo golpe Bien bien Cayó Bien 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 Creo que ahora si A Minitec Me evoluciona Y eso me va a ayudar Bastante Porque yo voy a tener Dos Pokémon de peso Ledian 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 Voy a seguir con Nine Porque Ledian es tipo Bicho Yo debo hacer Un equipo equilibrado Ahorita el equipo Que he armado Es más que todo Para enfrentarme Contra la K1 La verdad que sí Porque si no Debo tener Un mejor equipo equilibrado A ver Señal No me traiciones A ver Vamos a ver Listo Ahí está la evolución Por fin De Minitec No está evolucionando A ver A veces la señal También le ocurre Eso porque Cuando hay varios Dispositivos Conectados a la red Wi-Fi A veces se tiende A poner lento También la señal Ahí está Ahí tenemos A Gol y Sopo Chicos Ahí está Una nueva adquisición Un nuevo Pokémon Este me va a ayudar Bastante Ahorita voy a actualizar La Joe también Para tenerlos A los dos ahí Vamos a esperar Que se llene La Pokédex No más Registrado Ya tenemos Una página llena De De los Pokémon Va a aprender Algo nuevo Bien, bien, bien ¿Qué vas a aprender? Escaramuza No sé exactamente Qué es eso Pero por ahí Por mi caja Tengo un ataque de agua Que es escaldar A ver Vamos a actualizar La Joe Justo los tenía Por aquí A ver Creo que ya se está viendo Creo que no todavía A ver Que se me ha trabado A ver Este nuevo No me deja Agarrar bien Los botones Es un poco Pesado Creo que ya está A ver Disculpen si me estoy Demorando un poco Ya está Se pone algo duro Este mando Pero bueno Vamos a avanzar Ahí tenemos En el Ayo A ver Ahí hay otra persona Para enfrentarnos A ver Vamos a ver Qué Pokémon tiene Después de él Ya me voy Por 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 el lado De la derecha Para ya Buscar a la A la capitana Porque creo Que hoy día lo hago Creo que sí Uf Me saco un Yolty Nos viene Hace un calor Aquí chicos Creo que ya lo he dicho En videos anteriores Pero acá En Lima Pero hace un calor Uf A ver Justo me saco Un Yolty Para mi buena suerte Un ataque eléctrico Me puede destrozar Vamos a poner A Chris Que creo que Con los ataques Tipo planta Puedo manejar Esta batalla Espero que sí Doble patada Bueno Como soy tipo Volador Bueno También eso Me ayuda Pero si me hace Un ataque eléctrico Si me puede doler No lo había pensado Mucho así Pero bueno A ver Ataque rápido No me va a bajar mucho Apilada Mientras le Ya Mientras le baje Más de la mitad Va acá Ya Por allá había objetos Por eso quería ir Por ahí un rato Pero Ya podía estar Me ha parecido Ver una pokeball Ahí al fondo Pero ya está Subimos de nivel Le ganamos Al aristoro A aristocarata A ver Vamos a ir Por donde está el pasto Tal vez aparezcan Buenos pokemon Está esa anciana Esa anciana No quiero que me vea No quiero pelear Es innecesarios ahorita A ver Vamos a ver Que pokemon Puede salir Tal vez salga un pokemon Bueno Y valga la pena Capturarlo Gastly Creo que gastly Ya tengo A ver Vamos a ver No voy a hacer Que cometa el fade De la vez pasada Que capturé A un pokemon Que ya tenía Si ya tengo Al gastly Entonces lo pasamos Lo pasamos Cuanto tiempo Vamos 13 Mejor me voy De una vez A enfrentarme Contra la La capitana Bueno la cauna Siempre me equivoco Ya vámonos Entonces Agarramos un ocaso Oval Que no era La gran cosa Ahora vamos Por este lado Como repito La anciana No nos tiene que ver Una vez que empieza A caminar Tengo que ir Corriendo Que no me vea Que no me vea Oye mira Hay otra pokebola Vamos a ver Que es Pero vamos a ver Que pokemon Sale de ruta Que es nada más Y nada menos Que Phantom Phantom Un futuro Trevenant No estaría mal Ese pokemon A ver No lo tengo A ver Vamos a ver Tipo planta Escaramuza Lo puede matar Estoicismo Cuanto tiene 50 A ver Voy a probar Con estoicismo Espero no matarlo Resiste Por favor Ya Bien Que le bajo El ataque especial Arraigo A ver Le voy a hacer Otro estoicismo Porque ahorita Se va a subir Un poco de vida Y ahí le tiro La pokebola No creo que lo mate Al menos que le haga crítico Para mi mala suerte Pero no creo Ya, ya, ya Ya está Ya está Vamos a tirarle la super bola Capturamos este Phantom Vamos a la bolsa Donde está pokebolas Super Vamos, vamos Tienes que entrar a la primera Por favor Tienes que entrar a la primera Vamos, vamos Una Vamos Dos Vamos, vamos, vamos Tres Vamos, vamos, vamos Entró Perfecto Ya está Capturado Sin ningún problema Vámonos con todo Entonces Un pokemon capturado Es un pokemon feliz Los gatos de Phantom Ya lo tenemos ahí Un Trevenant Creo que un Trevenant Fue el que me salvó También En el Sol Nuzlocke Si no me equivoco Uy No, 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 no ¿Qué hice? Pucha, no le puse para Para poner un nombre No me va a dejar Que ahorita, ¿no? Ah, ni modo Me equivoqué ahí Debo, debo ese nombre Debo ese nombre Ya en el futuro Cuando elije ese pokemon Diré a qué A qué Suscriptor le he puesto El mote de ese Phantom Se me pasa por pasar apresurado Uy, ¿qué hay acá? Ah, esto no me acordaba This is cool Devolver ese pokemon Hello No me comas la cabeza O no saldrás de una pieza Eso, aquí vendemos pokemon Del tapadillo Y así nos forramos Somos los amos Si lo queréis recuperar Un combate Hay que liberar Hello Arregla este desastre ¿Tienes idea De lo que diría la presidenta? Usted siempre con la boquilla Por delante Pero a la hora de la verdad Nunca da un palo al agua Claro Que no muevo ni un dedo Para algo soy el último Valuar de la fundación Aether ¿Qué ocurriría con la fundación Si me pasara algo Combatiendo con estos dos Martuestos Martuestos Vaya Aquí parece un entrenador Alamar por metedor Enfréntate a esos Fantoches Y te cubriré de honores O sea Creo Creo que no sé Si voy a llegar a la batalla Contra la Cada una creo No me acordaba De esta batalla Pensé que ya me iba de frente A ganar Al desafío Pero Me tengo que enfrentar Al King Skull Y todo eso A ver que me manda Un Rata Uy no tengo nada Para un Rata Lo siento Que hay que ser A ver Un Rata Siendo el veneno Bueno siniestro Aunque yo soy bicho Y él es siniestro Entonces si le puedo ganar A ver Escaramuza Vamos vamos Militecno Muéstrate hoy día Fuah Vamos vamos Bien Es un solo golpe Perfecto Bien 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 Salió de pelo Que me salga el Rata Que hay ese de Alola Oh eso no mola Bien 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 En su debut De evolucionado Ha hecho un gran ataque Una derrota patética Y de precisión milimétrica Además este Pokémon No nos sirve para nada Ahí lo tenéis Pasa mucho de él La verdad No un slow Un futuro slow Que es bueno Eso pasa por subestimar A un Pokémon Menos mal Slow Gracias chico Si 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 Estás realizando Recorrido insular Verdad Eres un entrenador Fabuloso Me has impresionado Sobremanera Jovencito Es por eso que quiero Mostrarte algo tan fabuloso Como tú Pero antes debes Superar la gran prueba De Acala Luego acércate Hasta el Resort Anohano Y te llevaré Hasta un lugar increíble Me has salvado Muchas gracias De verdad Me alegro de que Estuvieras por aquí cerca Mucha gente En tu recorrido insular De nada nena De nada nena Yo soy el salvador A ver Espérate Antes de que me olvide Y creo que si Mañana voy a hacer la batalla Contra la La esto La La Kabuna Quiero un ataque de agua Para mi Pokémon No tengo nada de agua Para mí me parece Que yo agarré una MT Cuando fui a Cuando fui a la parte del mar Cuando hice la prueba ¿No agarré una MT En la Scaldar? Uy Ni modo Mañana voy a tener que buscarlo Porque sin eso De nada me va a servir Usar a Miditecno En la batalla de hoy De nada De la verdad Vamos a ver ¿Qué es esto? Chupa vida Ya chupa vida No está mal A ver Contigo voy a pasar Amigo Quiero avanzar un poco más A ver Vamos a enfrentarnos Contra este Karateka Buenos días Por la mañana Resumiendo Buenas Hay gente loca Por todo sitio A ver Vamos a ver Que Pokémon tiene este Karateka Lucio Tiene un solo Pokémon Al menos Porque no me haga Tanto problema Cabrauler Cabrauler Tipo lucha 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 Contra insecto Agua Creo que si puedo manejar Esta batalla Vamos Que es poco eficaz No lo voy a poder manejar Vamos a tener que cambiar Pero ¿Quién pongo? Si es tipo lucha Bueno Voy a poner a Chris Porque es tipo lucha Creo que no es agua Pero Pero puedo resistir Soy volador también Ahí digamos que tengo La ventaja Me bajó más Es lo que pensé Vamos con picoteo Creo que con picoteo Le bajo bien Vamos Vamos Bájalo Mátalo Bien Cayó Cayó Hasta el suelo Perfecto Ya está No fue nada Del otro mundo A ver Vamos a dejarlo exactamente En la parte de arriba Eh A ver Voy a ver si hay un objeto Antes en primer lugar Acá había un objeto Creo Acá hay un objeto ¿Cómo llego allá? Ah Tengo que ir por acá A ver Que no me salte ningún Pokémon Ya perfecto Un objeto había visto Una hiperpoción Bien bien Valió la pena De hecho Mira que no he comprado Pociones Ni Ni revives Para lo que se viene Así que Estoy yendo Como quien dice Confiado A ver Vamos a ver Cuál es el primer Pokémon De esta ruta A ver si es uno prometedor Boomshot Ah Pero es la primera vez Que lo veo Mira Porque sale así Nunca había visto Este Pokémon A ver Paso Paso de ti Amigo Creo que si Voy a ir a buscar La Esa MT de agua Para mi Pokémon Y ya mañana Nos enfrentamos Porque ya Son Veinte minutos Lo vamos a dejar aquí nomás Uy Y ella Ah Y ella también Me había olvidado Así que tú eres el incordio De que hablaba Gladio Oh Salta a la vista Que eres un pringado Ya ven No le iba a hacer hoy día Vamos a acabar esto Yo soy Francine Francine Para mi gente El Team Skull Soy como su hermana mayor Ya te habrás dado cuenta De que los pobres No tienen muchas luces Por eso mismo Tengo que asegurarme De que no hagan El ganso más de la cuenta Pero tú no paras De buscar bulla Con ellos Y ya me estás Tocando las narices Una batalla Se viene la última batalla De este episodio Vamos a ver Que Pokémon tiene ella No recuerdo Los Pokémon Que manejaba Esta entrenadora En Sol y Luna Esa mirada de odio Pero vamos a ver Que Pokémon Maneja Ahora Golbat 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 A ver Esto no es tan bueno Porque mis Pokémon Son bicho Planta El único que le puedo hacer cara Es este El Rattake Así que voy a tener que elegirlo Naime Mira, mira La desventaja En la que estoy Necesito un equipo equilibrado Yo creo que después De esta De esta prueba Busco un equipo equilibrado La verdad Ahora me hace rayo Confuso Eso si no es bueno Por favor Naime No te confundas Si no haríamos Muy largo Esta batalla Naime Por favor Confío en ti Ataqueala Me ha bajado Más o menos Bien No se confundió Vamos con Tritural Bájale bien Más de la mitad Por favor Bien, bien Al menos se hizo un crítico Otro más Y le gano Otro más Y le gano Otro ataqueala Naime Por favor No caigas Au Confundido Y que me han dejado Hasta ahí Bien No me confundí Bien Le gané ese gol Estaba preocupado La verdad Si me confundía Adiós Ya iba a ser Ya el adiós Meditec no aprende Golpe bajo Bien No está mal SLT Sube a nivel 30 Todos suben a nivel 30 Me conviene Para la batalla de mañana Salanly Tipo fuego Tipo fuego A ver Voy a poner a Erika Que sabe Rayo burbuja Y acá la vamos a dejar Para no hacerlo tan largo Es una batalla manejable No voy a decir que no Tal vez pudo haber sido peor Pero ahí está Vamos con ¿Qué me hace? Pirotecnia Tanto me ha bajado Debo ganarle un solo golpe Mínimo No ¿Por qué me ha bajado tanto? A mí yo no le bajo tanto Ya me mató No Esto es raro De verdad O es que las defensas De este cabra Ule las tiene bajísimas O no sé No puede ser No puede ser Que le haya bajado tan poco A ver No te trabes En la última parte No te me vengas a trabar Vamos con triturar Ataca Primero Me quedan dos peces Mátalo por favor ¡Uh! Ese enan Ese enan Es todo De verdad Ni lo hubiera cambiado Creo Oye pero No pensé que Le iban a ganar tan rápido A Erika De esa manera ¡Uh! No está nada mal Para un pringao Pero vuelve a meterte Con alguien En Twitter Y te acordarás De mi cara ¿Entiendes? Me puso nervioso Cuando me ganaron Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Entonces Y ya mañana Continuamos con la batalla Contra la K1 De la isla Espero que les haya gustado El episodio chicos Si te ha sido el caso Denme un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y si eres nuevo No estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes sociales Dando like En Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Sin más que decir Yo me despido Hasta el día de mañana ¡Adiós y cuídense!